El nuevo hito en el rating que marcó Daniel Fuenzalida y Ahora Caigo en TVN. Carmen Gloria a tu servicio, también lideró la sintonía de la tarde ubicándose en el primer lugar. El programa que conduce Daniel Fuenzalida, Ahora Caigo, tuvo en su emisión de este miércoles 8 de mayo en la tarde, su peak más alto de audiencia en lo que va hasta ahora. El buen rating de Daniel Fuenzalida y Ahora Caigo. Ahora Caigo, logró los dos dígitos con un peak de audiencia de 10,8 unidades y un rating promedio de 8,2 puntos entre las 7 y 32 y las 9 horas superando nuevamente a, que dice Chile, y quedando en segundo lugar. En el horario de emisión del programa de TVN, Canal 13 marcó 7,2 y CHV 6,3 unidades y Mega promedió 11,6 puntos. El programa tuvo distintos momentos divertidos. Diego cayó ya que no fue capaz de responder la letra de la canción de Juan Gabriel. Además, el espacio tuvo una singular pareja. Adriana y Aarón, que son pololos, vinieron a jugar y participar siendo rivales. Finalmente él cayó y ella siguió en competencia hasta el final donde se enfrentó a Mirko, quien logró eliminarla y llegó a la última etapa del programa donde debía elegir si doblar el premio o llevarse la mitad. No quiso arriesgarse y optó por llevarse 687,500 dólares. Dado el éxito del programa TVN anunció que además de sus emisiones en las tardes entre 7 y 39, y su emisión estelar de viernes a las 10 y 30 a Chárez, Ahora Caigo sumará un nuevo día los domingo a las 10 y 30.